Música Sean bienvenidos y agradecemos mucho a las autoridades del museo por habernos dado oportunidad de hacer esta presentación. Música Este libro es un suculento banquete a quienes están invitados todos, principalmente a aquellos que apetecen de esta aromática música. Enhorabuena por este importante libro que se suma a otras publicaciones semejantes con la única intención de engrosar el reconocimiento, el conocimiento y el gusto por una música que nunca morirá. Blues a la Carta es un libro fácil de leer, escrito con claridad, rigor, inteligencia y mesura y lleno de información valiosa para el verdadero apasionado del blues en México. José Luis, gracias por compartir tu vida, tus conocimientos y tus aprendizajes, tu información cuidadosamente clasificada, tu pasión por la música, tus aventuras, tus fotografías, de verdad, gracias amigo. Música Luego de una larga trayectoria en el blues que comenzó desde su juventud, surgida a partir de la escucha de discos y más tarde por su afán de tocar la guitarra y también el piano, y la inevitable participación en muchas bandas de blues y también de rock, finalmente optó por abrir un espacio en su vida al periodismo musical. Vemos hoy el lanzamiento de su segundo libro, Blues a la Carta. En este libro, Blues a la Carta, como ya se ha comentado, he preparado un menú que consta de diferentes platillos, un entremés en el que escribo detalles sobre mi persona, mi trayectoria en la música y en el plano editorial. El menú consta también de platos fuertes, como son las carnes, en donde doy a conocer información de la asociación más importante en el blues mundial, la Blues Foundation. Y finalmente el postre, una sección que es una muestra pequeña, muy pequeña, de un álbum fotográfico personal de estos 18 años de mi trayectoria. Esto es Blues a la Carta, mi legado. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gobierno de México ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!